Estoy escuchando lo que creo, es que acaso ya está entre nosotros, es que acaso se pegó el computador que pone la música, o se le cortó la luz en el switch, o es que, si quieren lo hacemos nosotros. ¡Soy vamos a enseñarles! ¡Charlie Baulake! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, cabrita! ¡Ah, mío! ¡Charlie! ¡Quién es, chafas y zarro, macabro! Oye, está el perfumadito, cabrón, ¿eh? ¡Sobaco, ramán se ha hecho este cabrón! ¿Cómo está, Rociancito? Guarda con la cabrita que está. ¡Ya! No, no, vamos a subir un poquito a libera esta cosa. ¿Cómo está? ¡Gracias, chafas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vaña ahí? ¿Cómo está ahí, gordito? Este es el guatón de la fruta, ¿se la ha comido todo el hueón? ¡Romente! Perfumadito, mira. ¡Jean Paul Wichie! Se echó buen perfumadito. ¡Va a ver! ¡Oscar de la Penca se echó este otro por acá! ¿Cómo está ahí, guachito? ¡Risoto! 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 ¡Gusto saludarte, cabrón, ¿eh? ¡Bañadito, limpiecito, buen champú, buen califón! ¡Vos te echaste! ¡Pedlapichul! ¡Vos te saluda! ¡Este cabrón lo conozco de por sí y yo! ¡Lo conozco cuando estaba! ¡Ya, ya! ¡Así está! ¡Conozco a la fina ira también! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Este chante! ¡Hugo Bostas echó este cabrón, ¿eh? ¡Salud! Cabrón, vamos a saludar a algunas radios que están haciendo contacto... ¡Ato tarde la guayita, paqueteras! Pero vamos a saludar a Radio La Pelúa de Champa que está haciendo contacto con nosotros. También saludamos a Radio El Pico de Los Andes. Radio El Sapo de La Gunilla que está haciendo contacto con nosotros. También saludamos a Radio Eduardo Fuentes de Coihueco. Que está haciendo... También saludamos a algunos canales internacionales que están haciendo contacto. En contacto con los otros, me dicen que estamos en contacto con Telepara. Estamos también saliendo a través de National Pornographic. También estamos saliendo a través del Calzón Network, el canal de los pendejos chicos. Y también estamos saliendo a través de Piscoviri Channel, el canal de Guatón Becerra. Algunos canales internacionales, una radio, estamos saludando a Radio El Pelao de Marruecos. Radio La Nana del Perú. No, 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 esa radio no existe. No, 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 no. Esa radio no existe. Radio El Horto de Chicago. El SIDA de Detroit. Y también saludamos a Radio La Concha de Sumatra. No, una isla. Una isla del Pacífico, cabros. Me gustaría regalarle unos pensamientos a estos cabros tan limpiecitos, bañaditos que están aquí. Esa Rusiacita. Y mire, me pregunto cómo Cresta lo hace para teñirse las raíces negras. Miren, miren, miren. Oiga, respete a Camichu. No se ríe tanto, Camichu, que está rayando el piso ahí. Miren cómo le tiene la espalda aquí al Cizarro. Un pensamiento para ti, Cizarrito, un pensamiento que dice. Cizarrito. Más o menos así. Gracias por el genitales aquí, por favor. Eso, suavecito. Música romántica para Cizarrín. Tomellido Fuente, ¿no? Ya. Dice más o menos así. Dale un poquito de retumbarse, por favor. No, Fonsi, Graciela, dice. Si te gustan las mujeres con clase, cómete a una profesora. Y vagina. Ya. Una radio chora. Ya, pues. Una radio sin pelos en la lengua. Otro pensamiento va a este cabrón que está comiendo filetito primer corte. A la hermanita chica de la que sabemos. La otra está pasadita, macho. Ya. La otra está pasadita, pero vos te tengo este pensamiento. Dice. Si eres vanitos de hacha. Dile no a la manflinflada. El confundidor. Estamos oficiados, cabrón. Les quiero decir. Eso que no se lo olvide por calzoncillos. Venoto. Los únicos que no te aprietan el pie. Exactamente. Oye, hay que que no despierta este cabrón. Oye, estamos. Diez, dieciséis ya de junio, cabrito. Dos mil doce. Para ir a sacar el mundo. Tranquileño, güey. Cuando te vea tu mamá, vos se le va a caer el mundo a ella. También estamos oficiados por Marisquería. Valparaíso, donde se juntan los choros del puerto. Los de lesbianas. Ya. También estamos auspiciados por un gentil auspiciador que es Preservativos Clos de Pirque. Donde la calidad va por dentro. También. Gracias. Hola, hola. También. Gracias. No se molesten, no se molesten. Sigamos agradeciendo a nuestros auspiciadores. También agradecemos a Motel, La Cacha, La Espada. Un lugar peculiar. También agradecemos a supositorios Horacio Saavedra. Inspirados. Ya. Ya. Oye, por favor. También estamos auspiciados por Casa de Mascotas María Fernanda. Si tu loro tiene el pico chico, ella te lo agranda. Y también te da auspiciado por fábrica de sombreros monteros. Si uno te lo sabe poner, yo te lo pongo entero. Pensamiento, pensamiento para mi hijita rica que está ahí. Cami. Cierra las piernas, por favor, mi camita, que está llegando Lora Marisco acá. Es que anda con un sándwich ahí, pues, hombre. Anda con las carteras, anda con unos carapés que nos dieron. Unas huevas de marisco molido que nos dio a Fernando Reyes. Fernando Reyes, que más cagado. Pensamiento para ti, mi hijita dice. La única parte donde la mujer tiene el pelito más crespo... Es en África. Suturo. La radio de médicos. Otro pensamiento. ¿A quién le voy a regalar un pensamiento? ¿A quién le voy a... ando a buscar. Aquí, al tatita. ¡Se tomó la pastilla! ¿Cómo está haciendo el pichí ahora? ¿Hizo café? No me escucha si está sordito, el pobre viejo. Un pensamiento para el tatita. ¿Cuánto le quedará de vida, güey? ¡Cállate! 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 Démosle una felicidad, pues, a esta hora. Tatita, un pensamiento para usted dice... ¡Cállate! 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 Este pensamiento dice... Si encuentras inalcanzable a una mujer de 30, pídele que te lo deje en 15. Graciela, nosotros lo vamos a dejar para otro día, no vamos a gastarnos todavía, pues, con su compromiso... ¡Que siga! 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 Vamos a darle las gracias a este prosenio... Parece que se cayó... Vamos a reganar más pensamientos, vamos a recurrir a nuestro clásico... Aquí tenemos al iPad... Mi iPad, mi iPad, aquí está... Para vos por iPad te va a decir, dice... Aquí está el iPad, ve, mire, todo... Ahí está el iPad, ve, mire, mire, ahí está el iPad, mire... Por favor, te tengo este pensamiento que... El hombre que se acuesta con un problema sexual... Amanece con la solución en la mano... Perdón, Charly... Díceme... No, 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 no... No, 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 quiero que muestre solo la parte de... ¿Qué significa eso? Muestre esa... ¡Muestra eso! 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 ¡No me rompa mi iPad! ¡Muestra eso! ¡Muestra eso! ¡Muestra eso! ¡Muestra eso! ¡Muestra eso! El otro, el otro... ¡Muestra eso! Chile País de talento... ¡Muestra eso! ¡Muestra eso! Y de todos los programas que tienen de la Bibi... Gigantes con Bibi... Es que estos programas tienen presupuesto... Me regalan tarjetas, po' bueno... ¡Muestra eso! Aquí lo único que me dan... CERNAC. Aquí lo único que me dan un par de chuchayas Procedo nomás No, no puede decir Otro pensamiento Dicón Dice Dicón Este pensamiento para vos Eduardo Fuente dice Una prostituta Es una señora que al desvestirse Queda en ropa de trabajo Ah lo cachó Lo cachó Cizarro 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 Está lloviendo muy fuerte ¿Alguien quiere comer huevos cosidos? Hace poquita calor aquí está saliendo Olor a huevos podrios Cizarrito Otro pensamiento Le doy a este Dice Si te sientes solo Y todos se alejan de ti Báñate Dicón de mierda A ver usted caballero que tiene carita fletito Tiene carita fletito el niñito No me diga que usted es sobrino de Duardito El sobrino de Duardito fuerte el cabro Con esa camiseta no sería sobrino Esta es camiseta de campeones pues señor Esta es camiseta de campeones Miren cuando usted tenga una estrellita aquí La tenemos ahora La hace maricón completo señor La otra la tiene y muéstrala puh Ah esta se llama estrellita Estas son estrellas puh Lo que tuve esta noche fue un estrellón puh Un pensamiento para ti cabrito Si no has hecho el amor desnudo A la luz de la luna y sobre el césped Entonces no sabes lo que son las hormigas en el poto Ya está bueno, está bueno, está bueno No te gastes más Vamos a dar una vuelta por lo que ¿Cómo está Charly? ¿Está bien? Mira bastante bien con el favor de Dios ¿Sí? Sí para ser Oiga Para ser invitado a este programa A propósito Poquita plata, poquita plata pero inservible A propósito de Charly vamos a contar el siguiente chiste Que lo mandó Francisco Arevalo Desde Curicó 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 Hasta luego a mi familia Curicó, a mis tíos, a mis tíos, a mis primos Esa no es amiga Bueno por dos lucas que tanto Era Charly Era el concurso Yo era amiga que le hicimos la plaza de viaje ¿Por qué? Por tres lucas te la pasá Era un concurso internacional De quien era el padre más prolífico Ya Ya me va a seguir guayando Y la final internacional Se hacía en el Estadio Nacional Pero antes que lo remodelaran Cuando cabía gente Ahora no cabe nadie Antes que lo arreglar 80.000 en el Estadio Nacional 80.000 La gente gritaba Y la gente gritaba Estaban todos los gracios Y sale el animador Charly Badurai que dice Bueno Esos son animadores A continuación los últimos tres finalistas De nuestro concurso Del papá Más prolífico del mundo ¡Ábrete ahora! ¡Ábrete ahora! ¡Atrapa! ¡Atrapa! Y llama Llama el animador Y dice El primer finalista Desde Paraguay Fernando Lugo ¡150 hijos! ¡Atrapa! ¡Atrapa! Y se pone ahí Se pone en la tribuna Un saludo Segundo finalista De España Claudio Reyes ¡156 hijos! ¡Me faltaron 24! Y tercer finalista De Chile ¡Julio Vidal! ¡Julio Vidal! Y todo el estadio ¡Papi! ¡Papi! Ese era desde Desde Curicó Llega ese chiste ¡Ay qué buena! El otro El otro El otro que mandaron Desde Lorenzo Solo Lorenzo Desde La Serena ¡Bien! ¡Serena! ¡Estaba! ¡Saluda a la Serena! ¡La Serena! ¡La Serena! Mañana ponen La Serena ¿Cuándo? Mañana ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mañana la Serena! Si es que Si es que llegáis Sobre vos conces Yo hoy día Un rato más En un tío No, no 2, 3, 3 ¿A qué hora? Voy a estar tocando Con La Sonora Guatón No lo interesa Son las Son las 12.20 Un rato más Un rato más Son las 12.20 ¡Nos vamos todos pa' allá Con La Sonora Guatón! ¡Bien! 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 Y mañana Y mañana Mañana a las 8 y media Descuento Todos los que digan Descuento del Teatro Alcalá ¿Ya? A las 8 y media Función de A la diestra de Dios Padre Todos los que digan Mentiras verdaderas Dos por uno ¡Bien! ¡Guatón! 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 Ya, oye Guarda, oye Guarda que llegó La que te conté ¿Ah? Llegó la Es que escuchó Estaba La más linda La más grande Estaba Tatos y Fuentes Tatín Tatín Tatos y Fuentes Tatín Yo sé A lo mejor Usted no se acuerda Quien es Tatos y Fuentes Tatín Tatín Queremos cantar Un señor Que funcionaba Con un muñequito Que era Tatín Que era un niñito Tatín Queremos cantar Y estaba En una gira Por todo el mundo Porque le ha ido muy bien A Tatos y Fuentes Con Tatín Con el niñito El muñequito Y estaban en todo el mundo Y le va muy bien Y le va muy bien Sí señor Los vamos a invitar Un día 3x 3x El monito Espectacular Sí, pues ahora Estaban en En Madrid En Madrid Contando chistes Y estaba Tatín Ahí contando chistes Oye Tatín Y me decía ¿Te sabías chistes de gallegos? Sí, claro Por ejemplo ¿Cuántos gallegos se necesitan Para cambiar una ampolleta? ¿Cuántos se necesitan? Cuatro Uno que mueva Uno que firme la ampolleta Y tres que mueva en la casa Y la gente así se reía Así pero como Se reía más Mira Sí Y otro chiste Y otro chiste Puro chiste gallego Y ahora Te separa del medio de la sala Un gallego ¡Basta! ¡Joder! Todos los españoles Estaban comiendo aburifarros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea No sé Alguien está hablando atrás Se toma Se toma Se toma Se toma Se toma Y el gallego Pero ¡Basta joder! Que hasta cuándo Siguen ahí Riendos de De los gallegos Y diciendo acaso Que los gallegos Somos gente estúpida Que somos gente leza Que somos gente Que no sabemos nada ¡Basta! Esto se acaba ahora Y no quiero que cuente Ni un chiste más De gallego ¡Joder! Y Tatín Le dice Tato si fuente Le dice Disculpe señor No era mi intención ofender ¡No, no, no! ¡Cállate tú que estoy hablando con el niñito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Guadón de la fruta Guadón de la fruta Guadón de la fruta Resulta que Típico patrimonio Matrimonio Que empieza a estar En las primeras andanzas Que se yo Y todo funciona bien Bien, bien Digamos Arriba el techo Abajo el techo Entre el entretecho Abajo la alfombra Arriba la alfombra Adentro el refrigerador Afuera el refrigerador Adentro el microondas Afuera el microondas Con el microondas Yo prefiero Cambio de pareja Yo doy la otra pieza Y nosotros acá Así, ¿no? Todo funciona bien Pero lo típico Que cuando uno se casa La cosa Cambia Como que No pasa nada Entonces El tipo Va a tratar De arreglar la situación Va al médico A una bruja A una santera Va a todos lados Llegando la santera Hay que acabar Checo Yo no te puedo ayudar Eso que tú tienes No lo voy a hacer Que se conecte con lo otro Aquí cóncavo Y convexo No funciona No funciona Y que puede hacer Va a donde un médico Al final encuentra a uno Que es el sexólogo Y ayuda a la cuestión Mire, ¿sabe lo que usted Tiene que hacer? Esto es más complicado Hay un tema genético Usted Tiene que ir en busca De la vendena Del rey De todos Los leones El rey De reyes Pero el rey Rey león De todos Los leones Entonces Gasta su Luka Y se va De viaje A buscar A la melena Del rey De los reyes De todos Los leones A buscar Los reyes De todos Los leones Y va a buscar El rey De todos Los leones Y busca Unos cazadores Que se yo Va Y Contrata Y va Por la selva Ahí Cortando La selva Ahí De repente Con toda la bata Se cae Y tuvo que seguir Nomás Con una escopeta Que se yo Y de repente Se da cuenta Que Kilómetros de allá Dejó al negro Con todas las balas Le quedaban Como dos balas Nomás Y de repente Llega Al reino De los leones Y habían puros leones Por todos lados Entonces Empieza a pelear Con los leones Porque había tomado Clases de karate Con la escopeta Y quedaban dos leones Sacó la corta pluma Le quedó una bala Dispara Y pone la corta luna Adelante La corta luna Y las balas Y mata A los dos leones En serio En serio Y de repente Y se cruza la escopeta Así de lado Y sigue avanzando Y de repente Siente un Un león gigante Y de repente Se cae así Se cae con un precipicio Se saca la concha Se cayó Se cayó Se cayó Y quedó machucado Al hombre así En busca de la melena Para curar el mal Que tenía Con la mujer Entonces Al final De repente Llega un tremendo león Pero esa hueá Era enorme hueón Era un edificio De dos metros Le daña el cuerpo Y le quita parte De la ropa Le daña un poco más Le quita parte De la otra ropa Y se pone encima De él Y le hace Completamente ya De nuevo Y resulta que Con la colita Del león Atrás Y con pelo También Un pompón Le empieza A pinceliar Empieza ahí como a jugar Con la cola Y resulta que Le empieza a rozar Las partes Púdinas Y el Resulta que El cabecita Se empieza a despertar Empieza como ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con el ojo Se para así Y se empieza a despertar Así Y como que Y como que El león Cacha que Se petró Oh Oh No es así El león Mira para allá El león Mira para acá A la chucha El rey león No No se vayan No se vayan No se vayan Vamos con Risotto 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 Bueno amigos Yo me voy a poner Un poco serio Quiero hablar de un tema Que es tabú Estaba buscando Que voy a decir Tabú Voy a hablar De la gran diferencia Que existe Entre el hombre Y la mujer La mujer es neuronal La mujer es analítica Ella piensa Nosotros somos hormonales A nosotros nos gobiernan La hormona Vemos un par de piernas bonitas Y perdemos la razón Perdemos la cabeza Y si la perdemos Entre medio de unas piernas Mejor todavía De hecho esto Café con piernas Somos capaces De tomarnos dos litros De café en pleno verano Cuarenta grados De calor Para puro estar mirando las piernas Es más El café te lo venden Con dos cucharas Una para que revolváis el café Y la otra para que recogáis Las babas Las mujeres no No son tan fanáticas Bueno Excepto las que van Al estadio a ver piernas ¿A alguien se le cayó la placa por ahí? Sí Ahí se desahogan Las mujeres gritando Porque las mujeres gritan Cuando ven a un hombre Que le gusta ¿Verdad chiquilla? Sí ¿Se imaginan Nosotros gritaramos Cada vez que Una mina que nos gusta Saldrían arrancando Y nosotros Pasaríamos de fónico Nosotros gritamos Pero cuando la mina es fea Sin embargo La característica De la mujer Es la belleza El hombre tiene que ser feo Ediondo y peludo Pura cualquiera diría Que estoy hablando De mi suena Sin embargo La belleza No es lo primordial No es lo más importante Porque lo imprescindible Es imposible Ser percibido Por la vista Suena bonita La hueá A eso excepciones Mira Mi mejor amiga Y tengo que aclararlo Es mi mejor amiga Chiquillo Pero no es muy encachadita A ver ¿Cómo lo digo Para que suene Como que no la estoy Pelando en mala Es preciosa Pero en antónimo Es preciosa Pero en antónimo No si es fea Con alevosía Cuando sí que la amenazaban Con el espejo Si no se comía La comida Por dentro De un pan de dios Pero ni el diablo Se la quiere comer De hecho Freddy Krueger Tiene pesadillas con ella Cáchense Le decimos la marciano Pero no porque Tenga cara de marciano Chiquillos Recuerden que es mi mejor amiga Es porque se llama Marcia Y cada vez que salimos A tomar unos traguitos Con los amigos Se pone cariñosas Después te quiere dar besos Y uno siempre termina Diciéndole Marcia Al cuco le cantan Duérmete cuco Duérmete ya Que viene la marcia Y te comerá Marcia si me estás viendo Un saludo Un besito Te quiero mucho Sin embargo A pesar de todas Esas circunstancias Nosotros terminamos Doblegándonos Ante las mujeres Terminamos de rodillas Y no para que ellas Terminen de rodillas No Es porque Son nuestra debilidad De alguna manera Es paradigmático Entenderlas Son un misterio Tienen doble lectura De partida Cuando te dicen Que no Es sí Y cuando te dicen Que sí Es no Si te dicen Tal vez Ella no Cágate Si te dicen Lo siento Lo volveré a hacer Si te dicen Decide tú Pero haz lo que yo digo Si te dicen Eres libre de hacer Lo que quieras Por dentro Te están diciendo Ni se te ocurra Hacerlo Porque si lo hacen Lo pagarás caro No No estoy enojada Es por supuesto Que estoy enojada Imbécil Estás muy cariñoso Esta noche Es No tengo ganas De hacerlo Te estás quedando Dormido No te duermas Weón No me mires Con esa cara Es Me encanta Que me mires Con esa cara De pervertido Me veo gorda Estoy rica Apaga la luz Me veo gorda Quiero cambiar La alfombra Quiero cambiar La alfombra Las cortinas El papel mural Los muebles Todo Quiero una cocina Más grande Quiero una casa nueva Porque necesitamos Y yo quiero Tenemos que conversar Y necesito Quejarme de algo Me querí Me mandé una caga Que tanto me querí Porque lo que te voy a pedir Te va a salir caro En cambio nosotros Somos más evidentes Más fácil entender A los hombres Si nosotros decimos Tengo hambre Tengo hambre Tengo sueño Tengo sueño Hablemos Estoy tratando De impresionarte Para que pienses Que soy un hombre De pensamientos profundos Y accedas a tener sexo Conmigo Porque quieres bailar Es que quiero sexo Contigo Y así Podemos ver Que la interpretación De las palabras Es distinta Cuando nosotros Llegamos a decir ¿Quieres casarte Conmigo? Es Quiero que sea Para ti legal Acostarte con otro hombre Que no sea yo Si te queda lindo Ese vestido Agarra esa cuestión Y vamos a tener sexo Pero después del matrimonio Le decís Está lindo El peinado Mierda Treinta lucas Botá la basura Estás enojada No tendremos sexo Estoy aburrido Tengamos sexo Porque esa es la gran diferencia Nosotros somos Dependemos de ellas Somos fanáticos Es la única etapa En la vida Que nosotros Los hombres No pescamos las mujeres Cuando somos niños Porque los niños Juegan con los niños Y las niñas con las niñas Si un niño Juega con las niñas Es raro En cambio Si crece Y no entra en juego Con las niñas Es porque es raro Nosotros cuando somos niños Jugamos a la pelota Y ellas con la muñeca En cambio Cuando crecemos un poco Nosotros jugamos con la muñeca Y ellas con la pelota Es más Si cuando somos niños Ni inflamos las muñecas Y cuando adultos Hasta nos compramos Muñeca inflable ¿Cómo se llamaba La que me compré yo? No importa Porque un caballero No tiene memoria ¿Verdad? Bueno lo que si recuerdo Fue lo que le dije Cuando la terminé de inflar Le dije Ahora te toca a ti Es verdad amigo Si la única etapa Es cuando somos niños Cuando somos niños Ni inflamos las muñecas Como le decía yo Y preferimos jugar Antes que los dulces Incluso Hay un detalle Cuando somos niños Preferimos jugar Antes que los dulces En cambio cuando adultos Preferimos uno al dulce Antes que en puro juego Claro Claro Cuando somos niños Jugamos con tierra Y cuando adultos Preferimos un polvo Cuando somos niños Y nos portamos mal Nos mandan a acostarnos Y después Y después hacer las tareas O sea Hacer las tareas Y después acostarnos En cambio Cuando somos adultos Nos vamos a acostarnos Y ahí hacemos las tareas Ahí nos portamos mal De hecho cuando somos niños Lo único que debemos es levantarnos Al columpio Al rebalín Y al caballito Y cuando adultos Tenemos puro acostarnos Al columpio Al rebalín Y al caballito Porque Es la verdad Cuando somos niños Cuando somos bebés La nana nos mece Y cuando somos adultos Remecemos a la nana Porque esa es la gran diferencia Que existe entre el hombre Y la mujer Nosotros nunca cortamos El cordón umbilical De hecho Las mujeres solamente Se amamantan Cuando son bebés Y nosotros Hasta que nos morimos Porque el pájaro Cuenta hasta morir Y quiero hacer un brindis Y bien especial Me voy a tomar esta atribución Y quiero hacer un brindis Por el día del padre Mi papá está en el cielo Y a él le quiero dedicar esto Con un brindis Quiero Voy a contarle una historia Me extraña Que habla de La historia de cuando Dos tragos hablaron entre sí Uno le dice al otro Jack Daniel ¿Qué uno le visto? Johnny Walker ¡Ja! ¡Era Ivanka! Oye Y mal está No vino blanco No sabe nada No vino blanco Se fue un ruso negro Que conoció en Primavera Antes salió Chuica Sí, güey Y no chospechate Sí, güey Que andaba con pura chivarriga Más encima Le pillé paseña Con ese José Cuervo Porque era un jote Una cucaracha Yo casi hubiera Estaba medio viscola El güey Porque caminaba Todo un top call Era alto Del Carmen Fumaban Era terrible Barceló La cosa es que La conoció Cuando ella andaba a soda Y Olmeca Pero estáis seguro Absolut No me capen ninguna duda Ella se dejó encandilar Con sus tres medallas Pescó sus petacas Y se fue con concha Y todo Yo le dije No te vayas Me dijo Me voy Porque me tenía hasta la corona Corona Pero antes de irse Chopero Chopero ¿Cómo chopero? Chopero Se puso colemono Y arriba 120 SSU Si hasta se puso un pincel Se puso un pincel ¿Qué? Sí, güey Que olfacho Yo cuando la vi Casi me di un chop Corchos Me imagino ¿Qué quedaste golpeado? ¿Golpeado? ¿Qué es golpeado? Añejo Envejecido Como un abuelo ¿Qué es que quedaste cacao? ¿Y cómo querés que quede Si tú mitra nací, güey? ¿Tú mitra nací, güey? Yo todavía recuerdo Ese gran día En que nos conocimos En Copacabana O cuando nos casamos En la iglesia de Santa Teresa Recuerdo como sonaban Las campanis Tinto 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 Así sonaban las campanarios Las campanarias Había curazado Había de todo Yo dije Champán vino vino Si nos tomamos talcalis Al otro día Ella abrió la ventana Para que entrara el sol de oro Y yo le dije Sierra morena Porque estoy con flor de caña Ahí ella Ahí ella me miró a los ojos Y me dijo Te amaré todo Te amaré toda la viña Se rió de mí Se rió Ponches Ponches Yo cacho que se me cruzó Un gato negro Pero compadre No perdrá y la fermé Mire compadre Yo sé que su corazón Ahora es de cristal Y una lata Pero no te ponga Y un escudo Nathan Baker Nathan Baker Mire compadre Yo te presento a Margarita Que es una coctelera Que es cerveza tan rico Que hay que sentir un terremoto Y ni hablar de la réplica Ella tequila Todas las penas de un pencazo Tequila Te hace pasar ese trago amargo Que estáis viendo Y no hay andar tan bajativo Yo a Estela presento Yo a Estela Claro que tenés que ir a la manjata No al martín O a una laguna azul Imagínatele en el agua ardiente Después de haber navegado Compadre ¿Cómo sabés que tenés sexo en la playa? O en la roca Compadre Que es agua es agua Y si por último te rompieron el corazón Con todo esto te va a quedar cosido Y ahí el corazón no lo lamenta ¿Por qué? Porque está curado Y si está curado Porque salud Así que Salud compadre Muchas gracias